Soy Anaí, tengo 9 años y estoy acá en la República de los Niños haciendo el taller de ordeño. Hoy aprendimos que cuando uno ordeña la vaca o cabra, no importa, y no le tiene que apretar mucho la tetilla porque se puede lastimar y puede tener hijos, entonces tiene que amamantarlos. Se puede ordeñar muchos animales, vacas, cabras, llamas. Cuando ordeñé la vaca sentía que era como gelatina porque era muy suavecito, se sentía raro. De grande me gustaría ser veterinaria porque así ayuda a los animales, para curar a los animales porque los animales sufren y cuando sufren eso no es lindo porque ellos sufren tanto como nosotros y eso no está bueno. Antes de empezar a ordeñar hay que lavarse las manos bien porque si no la leche se llena de gérmenes. Mi mamá cuando era chica ordeñaba vacas, entonces me contó que no le tienes que apretar tanto. El tambo de la República de los Niños es mi lugar favorito porque está bueno ordeñar la vaca un minuto por lo menos.